¿Qué es la situación de los Estados Unidos? Que van por Centroamérica, que la recorren toda, que entran a México, que llegan a la frontera con los Estados Unidos y penetran de cualquier manera en el recinto sagrado, con visas en la mano, ¿qué pasaría el día que no hubiera visas? Doctor Fernando, pero una aclaración y me perdonen que lo interrumpan, no es para la propuesta de la que habla el embajador de Colombia, Luis Gilberto Munillo, no es para todos los ciudadanos de América, sino solamente para los colombianos, que se les permita viajar a Estados Unidos sin necesidad de presentar la visa de turista. Entonces dice que el gobierno de Colombia está trabajando en una propuesta para él. Pero por supuesto, Cindy, si los Estados Unidos le da esta ventaja a Colombia, ¿usted ve cómo se la podría negar a los demás países de América Latina? Por eso, por eso hago esa referencia. Murillo la propone, obviamente la propone para Colombia, no la puede proponer para Guatemala, porque no es nada en Guatemala, pero va de suyo. Si los Estados Unidos permitieran la llegada de colombianos sin visa a ese país, tendría que permitirla para todos los demás países de América Latina. Es lo que me parece y es lo que estoy diciendo. Bueno, el Nobel de Economía, no se ha puesto muy de presente que el Nobel de Economía se le dio a Ben Bernanke y a sus asesores y consejeros sobre la crisis financiera que tuvieron que padecer en los Estados Unidos y que lograron superar. Ben Bernanke, el premio Nobel de Economía sobre la crisis financiera. Finalmente, finalmente por ahora sobre este tema, ¿cómo subirían de precio algunos productos alimenticios que llegan a Colombia y que estarían encarecidos por los impuestos y por el aumento en el valor del dólar? ¿Se ha puesto usted a pensar cuántos serían los alimentos que traerían ese gravamen a cuestas? No se ha dicho nada sobre el particular. Cuando Gustavo Petro dice que no quiere los capitales golondrinas, ¿con qué va a financiar su déficit fiscal? ¿Hay respuesta para esa pregunta tan elemental? No señor, todavía la lista de esos alimentos no. Y doctor Fernando, también a partir de este mes el incremento de la gasolina, eso de 200 pesos por galón de aquí a diciembre, eso también seguro impactará en el precio de los alimentos. ¿Qué significa muy poco o no significa nada? El déficit que tiene el fondo del gobierno para tratar de financiar el precio de la gasolina, que es un precio muy inferior al que se paga en los Estados Unidos, por ejemplo, donde hay libre mercado, es nada. 200 pesos son nada con respecto a este problema. Cualquiera modificación de unos centavitos en el precio de la gasolina se come esos 200 pesos. La pregunta es, ¿cómo vamos a seguir financiando el déficit que Gustavo Petro se los cuena, queridos amigos? Y los impuestos a los pensionados, los impuestos a los pensionados los tienen a todos en ascuas, por eso tantos están consultando a casas y casas pensiones, eso tiene que ser con expertos. ¿Qué tiene usted? ¿Dónde lo tiene? ¿Cuánto valen sus economías? ¿Cuánto vale la pensión de jubilación a la que tiene derecho? Pues el gobierno de Gustavo Petro le va a poner impuesto a esas pensiones, que significa en primer lugar ponerle impuesto a los que se pensionaron como magistrados de las altas cortes, a los que se pensionaron como embajadores de Colombia, en los más altos cargos del país, tendrán que pagar un impuesto a las pensiones, ¿no? Muy bien. Sí, sí señor. Quiere que, doctor Fernando, le recordemos a nuestros oyentes del teléfono donde tienen que llamar a pensiones, asesorías, casas y casas, porque sí, recuerden que también viene una nueva reforma pensional, también hay ese tema de los impuestos a las pensiones en la reforma tributaria, Entonces, si se quiere asesorar con expertos, abogados expertos en este tema, pues pueden llamar al 315-339-8081 o a un fijo en Bogotá, 349-1733. Muy bien. Casas y casas. Las pensiones de jubilación. La gente está seriamente preocupada, ¿por qué? Con los años, lo que llega en la vejez es la falta de oportunidades, la incapacidad para trabajar. Sí. ¿Qué tiene el viejo? Y tampoco hay mucha claridad, doctor Fernando, sobre el tema. Hay muchas dudas, ¿qué pensiones van a pagar impuestos y cuáles no? ¿O qué es lo que está preparando el gobierno para esa nueva reforma pensional? Entonces, ese es un tema que preocupa mucho a los colombianos. Bueno, decía o trataba de decir que lo que tiene el viejo es su pensión de jubilación. No tiene otra cosa y la tiene que defender. Su pensión de jubilación, de cualquier tamaño que sea, es menor de lo que podría conseguir con su trabajo una persona que esté en plena edad productiva. El viejo solamente tiene su pensión de jubilación y ahora Petro le cae encima. dice que para darle pensión de jubilación a otros que no la tienen. Bueno, de manera que tratamiento igual para los que trabajaron juiciosamente y acumularon durante años un capital suficiente para producir el dinero de la pensión de jubilación con los que no trabajaron, no se pensionaron, no tienen nada y ahora le quitan a los unos para darle a los otros. Eso es justo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!